Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad vamos a aprender a crear un logo en su documento de Word si algo estoy seguro es que casi el 99% de las personas que utilizan el documento en Word desconocen del de todas las herramientas que el Word te puede brindar para crear un logo ok así que estoy muy seguro que el día de hoy vas a aprender algo nuevo bien este es el ejemplo quiero que se den cuenta es el ejemplo que yo ya tengo desarrollado ok es algo simple pero estoy seguro que van a aprender mucho y vamos a hacer algo parecido a este quiero que observen que todo totalmente todo está hecho en Word por ejemplo si yo selecciono la estrella puedo cambiarla cualquier color fíjense por ejemplo este verde y esto es una forma ok para las personas que desconocen de esto esto es una forma y fíjense que la calidad no se pierde ok no es una imagen si es que así lo piensa es una forma que yo le he dibujado y ya les voy a enseñar cómo se hace esto y obviamente puedes cambiar también el texto no puedes poner no se vas a poner por ejemplo miguel ahí está vamos a poner por ejemplo miguel vela y obviamente la letra está muy grande no estoy a poco a poco vamos a ir calibrando de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer no a esta vez pero acá está el tío techo creo que la palabra más corta queda mejor esto es lo que vamos a hacer podemos cambiar también el círculo quiero que vean les estoy demostrando para que vean que esto totalmente está hecho en word ok está podemos cambiar también el texto por acá ahí está mi primer texto vamos a poner texto del tío techo por ejemplo y fíjense que esto se acomoda de manera automática no todo todo podemos cambiar ok esto es lo que vamos a hacer el día de hoy pueden agrandar esto si así lo quieren no bien así que vamos a comenzar con esto pero antes déjame explicarte que para que tú puedas realizar un logo en tu documento de word tú necesitas básicamente de tres aspectos muy importantes el primero es la tipografía o la fuente no que tenemos acá esto es una tipografía que yo baja de internet ok yo les voy a enseñar hoy día a descargar miles y miles y miles de tipos de letras no tipos de fuentes para que puedan jugar con el que más les parezca bien lo segundo obviamente es saber manejar las herramientas que el word ofrece para eso vas a ver este vídeo y tercero tercero es tener la idea o saber qué es lo que vas a hacer no muchas veces yo me ha ayudado de otros ejemplos de otros logos para crear este un logo no así que comencemos con esto lo primero que vamos a hacer es diseñar básicamente los círculos bien y luego vamos a ir poco a poco hasta descargar todas las fuentes yo voy a abrir un documento en word blanco quiero que lo observe lo voy a abrir lo tengo por acá bien esta vista que ve acá cuadriculada simplemente es irse a vista y por acá está líneas cuadriculadas ok si quieres la activas o si no no yo prefiero activarlo porque porque puedes ver se podría decir ubicarte mejor no con las con las cuadrículas bien vamos a dibujar primero el anillo quiero que observen más dibujar el anillo rojo en este caso lo hacemos de la siguiente manera nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a forma y buscamos el anillo que está acá ok en formas básicas ahí dice anillo hacemos un clic y vamos a dibujar este círculo ok se dan cuenta que el círculo no se deforma para que no se deforme el círculo o sea para que sea simétrico por todos sus lados tenemos que apretar la tecla shift cuál es la tecla shift acá está mi teclado esta tecla sin soltar esta tecla es si el círculo nunca se va a deformar ok sin soltar esa tecla presionamos esa tecla para que el círculo nunca se deforme esta tecla la tecla shift ok lo tenemos acá y podemos hacerlo más grande como querramos ok como ustedes se les dé la gana dos veces clic nos vamos a la pestaña formato contorno y vamos a quitar el contorno le vamos a dar sin contorno y relleno pueden poner el color que ustedes quieran yo lo voy a hacer negro ok ahí tenemos luego de eso quiero que observen que acá hay un redondo amarillo no un círculo amarillo lo jalamos más o menos hasta nuestro gusto no estoy a dependerá de ustedes obviamente no yo voy a hacer dos anillos voy a hacer voy a copiar y voy a pegar este mismo y lo voy a hacer un poquito más chico ok sin soltar la tecla shift vamos a achicarlo un poco para que éste cabe para que entre en el medio ok ahí está un poco más pequeño pienso yo podría ser ahí si más o menos un poquito más pequeño y pienso yo que podría ser ahí ok lo podemos mover ahí está ahí está ahí está bien no y el círculo del centro va a ser más pequeñito gay jalamos ahí está fíjense y podría ser ahí no podría ser ahí ok luego de eso nosotros vamos a pasar a insertar podría ser el texto no o podría ser las estrellas también como ustedes quieran ok yo por ejemplo voy a poner el texto me voy a insertar y en este caso voy a ir acá pestaña insertar y voy a ir a word art seleccionó cualquiera de estos de esos tipos de letra por ejemplo este y voy a poner por acá por ejemplo mi primer texto que mi primer texto si quieren le quitan este en este caso tiene una sombra ese texto si seleccionamos todo nos vamos en este caso a la pestaña inicio y acá está no acá está acá puede observar sombras y yo lo voy a dar sin sombra ok con eso ya lo quité se dan cuenta ahora si este le jalo más o menos por donde yo quiera que esté lo voy a poner acá dos veces clic acá en formato dos veces clic en el texto y acá en formato hay una opción que dice efectos de texto ok le vamos a dar en transformar y vamos a darle una forma redondeada la que ustedes quieran ok puede ser botón o puede ser este arco no yo voy a poner el arco ahí está esto lo vamos a hablar un poco ahí fíjense como el texto se va se va introduciendo dentro del círculo no si es que así lo quieren lo acomodan ahí está un poco en este caso no está muy centrado lo podemos ir acomodando ok pero esto traten de que sean no la letra no sea muy grande ok nos vamos a la pestaña inicio y vamos a bajar un poco el tamaño según lo que ustedes quieran ok ya se me cerró lo voy a abrir un poquito más y ahí podría ser ya ustedes lo acomodan ok eso dependerá de ustedes fíjense que ahí parece transparente no pero para darle más peso a nuestro dibujo podemos poner un círculo blanco como fondo no para que se vea mejor vamos a ir nuevamente a la pestaña inicio e insertar perdón formas y otra vez círculo ok vamos a dibujar el círculo con el shift no se olviden el círculo con el shift con esta tecla el shift y a esto lo vamos a enviar al fondo clic derecho enviar al fondo ok y le vamos a poner un color blanco color blanco contorno sin contorno ok se dan cuenta que ya va quedando mi dibujo mi logo se podría decir que si no ahora sí luego de esto copiamos podemos copiar esto y pegarlo acá no pero ahora sí vamos a cambiar él en este caso vamos a cambiarlo en la curva no hacia arriba quiero que sea dos veces clic nos aseguramos en estar en formato efecto de texto a casa transformar y lo ponemos este no al revés arco hacia arriba dice vamos a hablar un poquito y esto ya lo acomodan ustedes no podría ser ahí no ya eso ya dependerá de ustedes básicamente no ahora sí acá basándonos en este logo quiero que hacer en que hay dos líneas es lo pueden poner si es que así lo desean vamos a ponerlo por ejemplo insertar formas y voy a insertar esta forma ok todo es con formas ok insertar formas y elijo por ejemplo este cuadrado rectángulo y voy a poner por acá no algo así dos veces clic relleno le puedo poner negro contorno de forma lo puedo poner sin contorno ok esto control c control v y lo pego por acá hasta ahí quiero que observen que ya tengo prácticamente toda la estructura no es un logo muy simple ya va quedando como se pueden observar y por acá tengo estas estrellas acá es algo muy interesante ok eso quiero que observen cómo podemos dibujar una estrella por ejemplo vamos a ayudarnos de internet no voy a voy a bajar una imagen pero no la voy a utilizar quiero que observe voy a poner por ejemplo estrella esa buena imágenes y como cualquiera de estas estrellas luego coger a esta por ejemplo le voy a dar clic derecho y copiar imagen ok me voy a word nuevamente acá y lo pego en cualquier lado ok control v lo voy a pegar en cualquier lado está demorando ahí está clic derecho ajustar texto delante del texto ok de nuevo clic derecho en la imagen ojo en la imagen ajustar texto y delante del texto esto va a ser que puedas moverlas a cualquier lado hasta ahí tengo la imagen no pero yo no quiero utilizar esta imagen yo lo que quiero utilizar es a esto como base para dibujar la estrella vamos a dibujar la estrella fíjense vamos a ir a insertar vamos a ir a formas y le vamos a dar una forma rectangular vamos a ponerlo en su encima ahí está en su encima y lo dejamos ahí hacemos clic derecho formato de forma acá a la derecha se les habilita está esta herramientas le damos un clic en relleno y le vamos a dar un poco de transparencia ok hasta ver el fondo no hasta ver el dibujo que está atrás ahí está podría ser ahí contorno sin contorno ahora sí lo más interesante lo que vamos a aprender el día de hoy es dar clic derecho dar modificar puntos y en cada esquina vamos a agregar un puntito ok clic derecho agregar punto clic derecho agregar punto clic derecho agregar punto clic derecho agregar punto y clic derecho agregar punto ok a esto le vamos a jalar hacia acá acá tenemos que asegurarnos que esto no esté perdón nuevamente lo vamos a hacer se movió clic derecho agregar puntos vamos a hacer un clic acá y esto tenemos que asegurarnos que esté bien cerrado ok ahí está ahora si no vaya ustedes ya lo calibran exactamente como quieren acá lo jalamos también por acá y estas curvas debemos eliminar ok un clic acá en todos los puntos negros siempre hay puntos blancos y eso lo jalamos acá también no acá falta un punto el punto sacado gay lo jalamos hacia acá cerramos estos puntos blancos lo metemos al punto negro lo mismo acá un clic y de esa manera tenemos recta todas las las esquinas no agregar punto ahí está los que saben de diseño se van a familiarizar al toque con esto que ok acá también clic derecho agregar punto y lo tenemos al centro cerramos esto está cerramos esto ahí está y acá también cerramos esto ok acá también un clic cerramos esto con un clic aparecen los dos blancos ok y acá esto podemos eliminarlo fíjense está por las puras clic derecho eliminar punto bien hasta ahí ya tengo mi forma que tanto quería esto ya no me sirve eliminó la imagen y fíjense que acá tengo la forma dibujada no la estrella no está perfecta pero ustedes ya lo hacen esto implica le vamos a quitar la transparencia esto implica que esto ya puede tener cualquier color ok puede tener cualquier color color que ustedes quieran está si lo agrandan no pierde en este caso no pierde calidad porque porque es una forma no a esta vez es una forma bien lo vamos a poner pequeño nomás porque así nos interesa no para que no se veamos no se vea muy escandaloso vamos a poner por acá yo voy a hacer todo negro mi logo control c control v y lo pego por acá ya tengo las dos estrellitas dibujadas por mí mismo ok pueden dibujar más cosas pueden dibujar hasta personas pueden dibujar todo lo que quieran por eso le digo las personas que están familiarizadas con diseño esta herramienta lo es todo ok pero el word bien ahí está y luego de eso que más tenemos el texto no esto este texto es tal vez no lo más interesante pero si es muy fundamental lo que hay porque les digo que es fundamental porque te permite bajar muchas tipografías y te da otro estilo por ejemplo no vamos a ir a word perdón a google y vamos a poner nuevamente google ok para comenzar desde cero acá vamos a poner la palabra fuentes enter y esta página muchas veces yo lo utilizado que hice da font.com es ok un clic acá está pueden copiar la página si gustan y acá tenemos miles y miles de tipografías por ejemplo yo voy a dar acá en animación quiero que observen ahí están hay miles y miles de tipografías cuando comienzas a descargar estas fuentes obviamente que tú lo puedes utilizar acá no en word en excel en powerpoint le puedes utilizar este photoshop y en donde tú quieras puedes utilizar las fuentes ok siempre y cuando le tengas en tu máquina obviamente vamos a descargar por ejemplo cualquiera de éstas a ver cuál podría ser una que nos nos llame la atención por ejemplo a ver yo voy a descargar esta que dice ok que dice cartoon es que con y kuni no sé cómo se pronunciará y vamos a dar acá en descargar o simplemente podemos dar un clic también para ver por ejemplo como se ve no a que en vista previa yo voy a poner el tío techo ahí está escribo el tío techo y le doy a enviar y vamos a ver qué tal se ve no ahí está así se va a ver no eso ya depende de usted si es que así lo quiero si lo quieren descargar perdón retrocedí me votó acá está este creo que si es de acá es un clic y le vamos a descargar acá ok ahí está descargar dice un clic y vamos a descargar ese tipo de fuente no esperamos un momento a que descargue no me está descargando acá un clic en descargar a ver nuevamente acá un clic descargar y recién me está descargando ok tiene que dar un clic acá ahí está esta es la tipografía lo vamos a abrir mostrar en carpeta y lo vamos a copiar y lo voy a pegar una carpetita acá ok voy a poner fuente voy a poner fuente por acá a ver fuente en realidad ustedes pueden descargar todas las tipografías que quieran o sea en internet miles y miles y miles y hay un centenar de páginas para que tú descargues todas las fuentes y lo tengas en tu computadora a este clic derecho extraer aquí ok lo extraemos ahí está clic derecho extraer aquí no se olviden y este es lo que vamos a copiar ok el punto ttf ahí está cartones coqui punto ttf lo copiamos y nos vamos al disco se ok vamos a ir al disco se donde está su sistema operativo en este caso yo lo tengo en el disco se hago dos veces clic y voy a buscar en este caso la carpeta windows ok creo que está por acá acá está voy a buscar esta carpeta que dice windows dos veces clic en el disco se ojo y windows y voy a buscar la palabra font acá está solo dos carpetas ok windows y después font l acá dice fuentes y font dos veces clic y acá nosotros pegamos este archivo que nos descargado no le vamos a copiar y lo vamos a pegar acá clic derecho pegar y una vez alguien me sale instalando ya está ok como se llama vamos a buscar el nombre por acá este se llama cartoon nits no vamos a buscarlo con las letras c y por acá debe decir cartoon nits por acá cartón y saber acá esta vez es una letra no el cartoon nits ahora si cerramos y obviamente que tenemos que actualizar el programa bien a este le vamos a guardar en escritorio vamos a poner por acá logo luego voy a poner por acá luego ahí está lo guardo lo cierro y lo vuelvo a abrir ok porque lo vuelvo a abrir para que se actualice no ahí lo tenemos voy a acercar un poco más ahora sí vamos a insertar el texto como insertamos el texto nos vamos nuevamente acá a ver perdón a insertar pestaña insertar formas y voy a elegir la forma nuevamente rectangular y lo pongo por acá ok le damos clic derecho agregar texto y acá vamos a poner por ejemplo el tío techo ok solo eso vamos a seleccionar todo esto lo vamos a inicio y lo vamos a poner de color negro color negrito que puede ser es de acá no negrita y vamos a cerrar un poco esto ok a esto bueno el primero definimos el tamaño seleccionamos dos veces clic agarramos el texto y agrandamos ok ya dependerá ustedes el tamaño que quieran dar ahora sí vamos a dar dos veces clic nos aseguramos en estar en formato relleno de forma sin relleno contorno sin contorno eso hacemos con la mayoría fíjense que ahí está ya lo pueden mover hacia donde ustedes quieran y acá le vamos a seleccionar y vamos a buscar en la tipografía no se acuerdan cómo se llama ahí está cartón no vamos a seleccionar acá y voy a buscar cartón ahí está no ese es acá está bien es la letra que nosotros acabamos de descargar hacemos un clic creo que está muy grande realidad no dos veces clic vamos a dejar un poquito bueno eso ya dependerá de ustedes no el tamaño vuelves en 5 y podría ser ahí no tal y como estamos observando aunque queda un poco grande vamos a ponerle en 60 y entre ok creo que ahí está bien no como pueden observar ya todo lo hemos creado en word no y por acá tengo otro tipo de letra quiero que observen si yo selecciono todo esto puedo ver el tipo de letra es tipografía también lo bajé para hacer este logo ok acá está dice matiz person pero dice no matice dice vamos a buscarlo a ver acá dos veces clic y vamos a poner matice ahí está no ya me sale primer hito matice y enter a ver no me sale de nada vamos a buscarlo de nuevo matice ahí está pero esto debe estar en letras minúsculas no tío y obviamente a esto ya ustedes lo pueden cambiar el color y todo lo que quieran dos veces clic por ejemplo acá vamos a poner un relleno no sé color que ustedes quieran ahí está una vez que esté creado todo no lo único que tienen que tener cuidado es cuando quieren cambiar algo que esté por ejemplo no esté en su encima del otro y no les permite cambiar no es por eso que muchas veces mejor retirar esto y cambiar ahora sí esto no por ejemplo retira un objeto y después vuelven a ponerlo en su sitio cuando quieren modificar no el texto también ahí está pueden poner lo que quieran y este arito que está en el centro fíjense es muy difícil seleccionarlo es por eso que a veces necesitamos retirar este y recién ahí acá tenemos otro vamos a retirar ese también y recién ahí si lo seleccionamos y puede ser de otro color no así funciona esto bien tienen que retirar los objetos para que puedan modificar ciertas cosas bien como pueden observar y es cuestión de ustedes cómo pueden jugar con el logo y todo lo que quieren hacer no bien amigos si tienen alguna pregunta lo pueden realizar directamente a mi canal pueden escribirlo comentarlo en este mismo vídeo o si no escribirnos directamente al canal el tío tech ven conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima no se olviden de suscribirse a darle like y si pueden compartir